Hola, responde nadie a esta noche. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo me voy a presentar una representante a Rosa más que nada por casualidad, porque somos un montón de gente, somos un colectivo, gracias a Vanessa, a Ángel, a África, creo que más o menos la mayor parte de la gente que está aquí ahora, no me comento, ha colaborado o espero que vaya a colaborar. Nosotras comenzamos en el 2004 en Granada y el proyecto nace, yo no me había planteado todo eso que has hecho, hasta ahora que lo estabas diciendo, ¿no? Puede ser que no sea así. Es curioso y me gusta porque todo el tema de la estética, de que es una decisión consciente, en nuestro caso creo que nos lo hemos pasado de puntillas un montón de veces porque la cosa nació como, bueno, una persona que hace fotografía, otra que escribe, y otra que escribe también, vamos a hacer un formato para recoger esto, ¿no? Y fue siguiendo luego ya todo lo que planteabas después, sí que en algún momento hemos tenido un debate y tal, pero me llama la atención la forma de, según lo estabas diciendo, cómo lo hemos ido pensando. Y, bueno, el elefante rosa es totalmente artesanal, por lo menos no en un principio, se han estado viendo por ahí algunas imágenes, corta y pega, sin photoshop, con mucha paciencia, a mano, solamente en el que te duro, sin las palabras. En un principio, apenas salían colaboraciones, de forma que teníamos que poner pseudónimo a las propias personas que empezamos y posteriormente empezamos a recibir colaboraciones ya bastante más, antes no, más o menos, las pinturas, etcétera, etcétera. Y, bueno, eso no significa que en algún momento no hayamos dejado de abrir a todo el mundo. Nuestro problema es que todo vale, que sin publicidad, que sin censura, de forma que no hay algunos poemas que nos podían gustar más o menos, pero todo se ha publicado y con mucho amor, porque es cierto que el momento de hacer el fanzine siempre ha sido un momento de encuentro. Este proyecto, si no tenemos para disfrutarlo, no hubiera tenido sentido en ningún momento. Y, bueno, hemos seguido a lo largo de los años con dificultades sobre todo económicas, porque el no querer publicidad, el no querer que en una imagen que te cuesta un rato te quede bonita, porque no es casualidad donde queda la palabra, donde queda la foto, el no querer que aparezca debajo, va hermano, no te pasa un euro, significa partete para llevar a targada, partete para conseguir dinero de la fotocopia. Es un camino que realmente, si no hay una distribución por debajo de un editorial, supone mucho esfuerzo personal, supone estar muy motivada en este caso. Y de ahí nacieron las fiestas que hacíamos generalmente en bares para sacar dinero para poder mantener el proyecto y de ahí comenzaron las acciones poéticas. Lo que comentaba es que a veces hay un proyecto más amplio, hay como un metafancime. Las acciones poéticas son presentaciones, primero en bares, después en la calle, comenzando por poner poemas que estaban en el fancine en otro formato, que no necesariamente era el papel. ¿Qué sucede? Que a lo largo de los años nos hemos visto haciendo, no es teatro, yo diría que es más bien performance, pero bueno, es una forma de expresar la poesía en otro formato, que no es ni mucho en el escrito. De ahí tiene que ver toda la trayectoria de Defender Cosa, como hemos participado el año pasado en el TAC, en el Festival de Teatro de Calle, y en otros festivales como el Profopoesía, el Museo Estambrero de Elche, ahora hemos estado actuando también en Berlín. La posibilidad de utilizar, por ejemplo, el Photoshop o de utilizar otras tecnologías, pues bueno, ha llegado un momento en el labio de colocarlo en internet y que la gente cuando quisiera, pues se lo bajara, se lo imprimiera y demás, toda una cuestión práctica. Ha habido que sudar ahí la batalla, se cuelga, no se cuelga, se lo manda, ya no ven, pero al final se va haciendo en redes sociales también por una forma de que sea más accesible. Y últimamente nos estamos decantando también mucho con el objeto poético. En lugar de venderlo, lo vendemos a un euro en el formato papel, en el hormonal y corriente de folio doblado, pues dentro de la botella. Y últimamente también con temática para comer, poesía para comer. Y aquí dentro está el fancine y un montón de objetos. Y luego, aquí en Valladolid, así para resumir y no quitarle tiempo a mis compañeros, lo que tenemos así un poquito sobre la mesa, es la poesía del ridículo, que es esta semana tengo un rato y las lleva ahí a la copa. Y son unas callas de pescar, que se pone así con un sedal y se pesca un corazón. Y a veces vemos una acción poética de pescar corazones y calabazas, sobre todo en alguna fuente para animar un poco la primavera de la ciudad. Y hacer poesía gratis en la calle, que es lo que nosotras realmente no mueve el peso. Entonces, es el primer elefante con fotoshock y es un manual aplicado de pesca de calabazas. Sobre todo poemas con los que hacen el rato en corazón. Entonces, bueno, poesía, sí, pero como mucho al año, ¿no? Muy temática, poesía para comer, poesía ridícula, poesía accesible a fin de cuentas, poesía rompeatriles, poesía maripili, poesía pinipón. No nos gusta el concepto. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en el cafetín que me dijo aquí, ¿qué necesitas? ¿Una tril? Todo lo contrario. Entonces, bueno, Elefante Rosa va un poquito por ahí. Si queréis echar un vistazo, tengo los originales, hay algunos así que sí que os podéis llevar, tarjetas, porque tenemos perfil de Facebook, también un blog que se llama Elefante Rosa Poesía, momento publicitario, y me quedaré unos poquitos para la última semana. Y nada, con esto termino. ¡Gracias!